Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje del espacio curricular de ciencias naturales del octavo grado. Espero se encuentren bien tomando todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de la salud. El día de hoy veremos el tema formación de la imagen. Les saluda la licenciada Consuelo Llanedo Ceguera. Espero estén atentos con toda la disponibilidad para poder aprender. Y como siempre, recuerda, quédate en casa. Para el tema de hoy tenemos la expectativa de logro. Conocer el proceso de la formación de imágenes. Se le hicimos a explorar los conocimientos. Recordemos, ¿conoces algunas anomalías que se presentan en los ojos? Una de las anomalías es la miopía. Este es un defecto del ojo que se produce con una visión borrosa o poco clara. También las imágenes se forman un poco antes de llegar a la retina. Otra anomalía que se presenta en los ojos es la hipermetropía. Este es un defecto que consiste en la imposibilidad de ver con claridad los objetos. Se ven claramente los objetos lejanos. Los objetos cercanos se ven borrosos. La imagen se enfoca detrás de la retina. Y observamos la imagen. Otra anomalía que se presenta en los ojos es el astigmatismo. Este es un defecto del ojo que consiste en una curvatura irregular de la córnea, lo que hace que las imágenes se vean algo deformadas o borrosas a todas las distancias. Y podemos observar la imagen. Vamos a aprender sobre la formación de imágenes. Comenzamos con nuestros ojos, que son como una cámara fotográfica que graba las imágenes en nuestra mente para que el cerebro las comprenda. Y para la formación de imágenes hay un proceso. Continuamos con la formación de imágenes. Una imagen es una representación visual que muestra la apariencia de un cuerpo que puede ser real o imaginario. La formación de imágenes depende de los cambios que experimenta la luz cuando llega a la superficie, es decir, cuando se refleja. Y vemos la imagen. ¿Cuándo un objeto es visible? Un objeto es visible cuando su luz llega a nuestros ojos. También, algunos objetos emiten su luz propia, como la vela. Un objeto es visible cuando otros reflejan la luz procedente de una fuente luminosa, como una bombilla. Continuamos con las superficies. Las superficies pueden ser planas o curvas. Continuando con las superficies, podemos decir que estos pueden verse a través de espejos o lentes. Y la distancia del objeto puede ser cercano o lejano. Observamos la imagen. Esto determina si la imagen será de mayor, menor o del mismo tamaño que el objeto real. Los objetos también pueden verse distorsionados si las superficies presentan diferentes curvaturas. O pueden verse nítidas, invertidas, borrosas. Esto gracias a la reflexión de la luz. Veamos la imagen. Conozcamos un poco acerca de los espejos. Hay tres tipos de espejos. Planos, cóncavos y convexos. Los espejos, estos no tienen ninguna curvatura. No emiten luz. Cuando nos vemos en un espejo plano, lo que llega a nuestros ojos es una imagen aparente. Que en realidad es inexistente, pues no emite luz. A esta se le denomina imagen virtual. Porque solo es una ilusión óptica. En cambio, una imagen real sí emite luz. Porque es el encuentro de rayos luminosos en la superficie y puede ser proyectada en una pantalla. Valoramos lo aprendido. Contesten en sus cuadernos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué son nuestros ojos? Número 2. ¿Qué es una imagen? Número 3. ¿De qué depende la formación de una imagen? Número 4. ¿Cómo pueden verse los objetos según la superficie? Número 5. Enumere los tipos de espejo. Y número 6. ¿Qué son espejos planos? Espero, jóvenes, contesten bien las preguntas. Jóvenes, les agradezco mucho su atención prestada a la clase del día de hoy. Espero haya sido de mucho aprendizaje para ustedes y que pongan en práctica sus conocimientos. Recuerden, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.